Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Botas, de gestión empresarial rentable en Fort Lauderdale. Esto es al norte de Fort Lauderdale, ya casi en los límites del condado. Y, bueno, un poco pensando en lo que la generalidad de la gente piensa acerca de Estados Unidos, y dice que fácil es hacer todo en Estados Unidos. Y yo te quiero decir que, si bien hay muchísimas posibilidades, realmente hay libertad, la economía es pujante, hay mucho consumo, pero también requiere muchísimo sacrificio, la competencia es muy alta, y eso es una ventaja si tu empresa desarrolla su actividad en América Latina. ¿Por qué te lo digo? Primero que al estar menos profesionalizada la gente, y al haber menos competencia, es más fácil ganar un mercado, es más fácil ser líder, mantener el liderazgo en ese mercado. Por otro lado, es también una ventaja si tienes la posibilidad de viajar, o inclusive si tienes la posibilidad de interesar, de investigar, estudiar, cualquier temática, la que sea, por internet. Porque, de alguna manera, todo lo que pasa en Estados Unidos, Europa, define lo que va a pasar unos años después, o un tiempo después, en América Latina. Entonces, es como ver el diario de mañana. Siempre se decía que tener el diario de mañana es el sueño de cualquier inversor, de cualquier apostador, porque claro, sabiendo los resultados, es muy fácil ganar. Pero, acá es como si estuvieras viendo los resultados. O sea, antes de aplicar una estrategia, puedes ver si funcionó o no funcionó en Europa o en los Estados Unidos. Y de ahí, podés deducir si va a funcionar en tu mercado, o de qué manera implementarla para tener las mayores posibilidades de que funcione. Bueno, para más información, consejos sobre gestión empresarial, ingresa a www.gestionempresarialrentable.com Soy Santiago Botas, desde Florida, Estados Unidos, y nos vemos en el sitio. Puedes contactarte, preguntas, yo respondo personalmente, y espero que estemos en contacto. Chau.